Proyecto Kairos dará inicio en 3, 2, 1, 0 Creación del cielo perfecta, música perfecta, lírica perfecta Creación del cielo perfecta, visión perfecta, adoración perfecta Yo me creo con técnica, escribiendo lírica Bendecido por Dios, tú sabes que soy yo, 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 yo soy música Yo me creo con técnica, escribiendo lírica Bendecido por Dios, tú sabes que soy yo, 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 yo soy música Yo espero que te active la música creativa, una mezcla con unción que relaja Creación de canción con unción directo al corazón, sensación que relaja Si crees en Dios, que eres su creación y que tienes pasión Sube la mano, no pierdas la unción y si la reacción es que quieres gritar Sube la mano, grito de júbilo, no se detenga El que tiene pasión no se detenga Grito de júbilo, no se detenga Esta noche el infierno tiembla Yo me creo con técnica, escribiendo lírica Bendecido por Dios, tú sabes que soy yo, 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 yo soy música Siente el flow, yo me creo con técnica You know, escribiendo lírica Bendecido por Dios, tú sabes que soy yo, 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 yo soy música Siente el flow Esta noche el tiempo es completo, para brincar y orar por el gueto Metas en esto y si el gordo se activa, esta noche pierde la barriga Bota la máscara, de niños que lo han asustado Quita esa cara de limón chupado Esta noche nadie se quedó apagado Sube la mano del que está a tu lado Esto no se vende con pie Sin calorías, este super light Viene del cielo, reaching sky Consúmelo, que ya no hay Estoy cerrando la vía Música sana y sin calorías Con unción directo de arriba Y si no le gusta, Dios me lo bendiga Yo me creo con técnica You know, escribiendo lírica Bendecido por Dios, tú sabes que soy yo, 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 yo soy música Siente el flow Yo me creo con técnica You know, escribiendo lírica Bendecido por Dios, tú sabes que soy yo, 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 yo soy música Siente el flow Si te gusta brincar, ponte a brincar, que es vitamina Si quieres adorar, ponte a adorar, que es vitamina Yo estoy loco, loco por mi Dios Loco por ser tu hijo, loco por ser yo Le dije Cristo y la gente gritó Para mí que esta gente es más loca que yo Si te gusta brincar, ponte a brincar, que es vitamina Si quieres adorar, ponte a adorar, que es vitamina Creación del cielo perfecta Música perfecta, lírica perfecta Creación del cielo perfecta Visión perfecta, adoración perfecta Mano arriba, sube la mano, mano arriba Mano arriba, sube la mano, mano arriba Mano arriba, sube la mano, mano arriba Grito de júbilo Grito de júbilo Mano arriba, sube la mano, mano arriba Mano arriba, sube la mano, mano arriba Mano arriba, sube la mano, mano arriba Grito de júbilo Grito de júbilo Música técnica, lírica, técnica, lírica, música, lírica Proyecto Kairos, el tiempo es de Dios La gloria es de Dios, me voy a Dios Eli Kairos Records Listo Proyecto Kairos Terminado